Hoy voy a hacer mi primer awakening en Digimon Links versión global. Lo primero que voy a hacer es conseguir un Digimon Mega para sacrificar. Así que le ha tocado a Fenixmon. El Digimon que vayamos a sacrificar, el único requisito que tiene que tener es que sea de nivel Mega. Único y exclusivamente eso. Así que procurad sacrificar un Digimon que sea bueno ya que lo vais a perder. Y nada del comerio Digimon se va a heredar al Digimon base. Antes de proceder a la awakening vamos a comprobar en la formación de equipos que no tenemos incluido ningún equipo al Digimon base que queremos hacer en la awakening ni tampoco al que queremos sacrificar. Tienen que estar libres. Así que comprobamos en los tres equipos, no hay ninguno, ya podemos proceder al awakening. Nos vamos al sitio de investigación. Y en primer lugar el Digimon base, el que queremos aumentarle el awakening. Y en segundo lugar el que vamos a sacrificar. Del Digimon base, en este proceso se va a heredar las medallas que tenga, el skill leader, el skill heredable y la suerte. Así que la resistencia añadida se va a perder, los chips que tenga van a regresar a la fábrica de chips, es decir, se van a desequipar. Como el Digimon base seguirá siendo el mismo, su skill principal, si es de los mega, que tiene dos tipos, seguirá siendo el mismo, el rookie y su línea evolutiva también seguirá siendo la misma. Así que una vez dicho esto, he comprobado que en el recuadro de abajo nos aparece el más uno, es decir, comprobamos que efectivamente se le está sumando ese nivel de más de awakening. Una vez comprobado esto ya podríamos proceder. Es útil asegurarse de que efectivamente está funcionando bien el awakening, ya que el Digimon base, como requisito, aparte de ser de nivel mega, tiene que tener la amistad al nivel máximo, que son 300 puntos. Por lo tanto, si en algún caso nos hayamos olvidado de subir a la amistad y vemos que no aparece este más uno o el número que corresponda, será que nos hemos olvidado de subir a la amistad. Por lo tanto, no procedáis a clicar OK porque no funcionaría el proceso que queremos hacer. Otra cosa que nos puede pasar es que tengamos el jardín de infancia lleno, es decir, que tengamos tres Digimon en entrenamiento criándose. Por lo tanto, como no puede caber otro más, no nos dejaría hacerle el awakening. Una vez terminado, obtenemos el DigiHuevo. Vamos al jardín de infancia. Abrimos el DigiHuevo. Y ya tenemos a nuestro Digimon en más uno. Al cabo de 12 horas, podré evolucionar a la siguiente etapa de entrenamiento y al cabo de un día más, ya podré evolucionar a Rookie.